En el estado de Guerrero más de la mitad de lo que se siembra se desperdicia, al no caber todo el producto en el mercado nacional e internacional. Es decir que 4 de cada 8 toneladas de mango que se siembran por huerta, estos se desperdician sin aprovechamiento local ni nacional. Ustedes saben que en Guerrero se pierde arriba del 54% de la producción que tenemos. Y la última que tuvimos el año pasado fueron casi 400 mil toneladas que se comercializaron únicamente de mango fruta. Ustedes saben que los derivados del mango pueden ser mango deshidratado, puede ser jugo, puede ser para las galletas, una infinidad en cachete, en almíbar, de subproductos. Nosotros contabilizamos únicamente el mango fruta y ese hemos tenido algunos problemas y estamos trabajando para combatirlo del lado del gobierno federal y el gobierno del estado. Costa Chica y Costa Grande concentran el mayor número de productores de mango regional. La media nacional anda entre 7 y 8 toneladas por hectárea a nivel nacional. Únicamente en Guerrero estamos superando las 24 toneladas por ciclo por año. ¿Por qué? Porque en Guerrero ustedes saben que tenemos más de 10 horas luz y los inviernos y los veranos no son de impacto negativo para la cadena mango. Por ejemplo, ahorita la canícula que se presentó fue seca y ese calor permitió que florearan los mangos y eso va a permitir que vamos a tener mangos en diciembre. Entonces nos ayuda a nosotros, aunque a otros hermanos productores les afecta, como el caso de maíz, ¿verdad? En el caso del mango nos ayuda. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.